Lima se esfuerza constantemente por contribuir a la preservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global, promoviendo el reciclaje de plástico y otros objetos desechables entre sus 8.5 millones de habitantes. En el Parque de Miraflores, al sur de la capital, peatones y turistas depositan botellas de plástico para su posterior reciclaje. Las personas tal vez no piensan que si es solo una botella o si es solo un vaso de plástico que van añadiendo cantidades y si no se recicla, esto realmente va a afectar mucho al medio ambiente. Un ejemplo de la reutilización fue la elaboración de una réplica del Cuchimilco, una estatuilla prehispánica de arcilla hecha con cerca de 820 platos y 316 chapas de plástico. Me parece algo excelente porque así podemos ver y enseñar a la gente a reciclar y a que haya menos objetos en el piso, botados y desechados. Al Cuchimilco le acompaña el Gallito de las Rocas, elaborado con 1.300 chapas, 230 platos y 180 botellas de plástico. Así, Lima adorna sus plazas públicas con bellas obras de arte reciclado. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!